Desde Boca del Río, la candidata a la gubernatura por Morena PT, Partido Verde y Fuerza por México, Rocío Nále García, sostuvo una reunión con la Red Veracruzana de Mujeres Dedicadas a la Ciencia, Tecnología e Innovación, con quien asignó acuerdos para impulsar diferentes proyectos productivos para la entidad. Destacó el papel que una mujer debe jugar dentro de estos campos del saber, y sobre todo, cuando aún se viven tiempos difíciles para el avance de las mujeres en la ciencia. Porque no saben los opositores, hombres, cómo enfrentarse con una mujer preparada y hecha para adelante. Y tenemos que decirlo todas las que están aquí. Estamos mujeres preparadas, somos mujeres echadas adelante. Porque por lo general tendemos a hacernos un lado. No, 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 es para adelante y enfrentarlos, no el pleito. La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nále, puntualizó que en su administración impulsará los proyectos sustentables y también el registro de patentes de los mismos. RTV, más noticias. 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 Gracias.